hola bienvenidos al vídeo el día de hoy estamos aquí en san antonio de pereira de medellín estamos en este pueblito quiero que lo conozcan rápidamente está lleno lleno bueno hoy básicamente lo que les quería contar era lo importante que es conservar nuestra esencia miren este pueblo la esencia es comer dulce este es el sitio todos comen dulces cierran la calle colocan pues obviamente el sellamiento de la calle para que la gente pueda disfrutar venir en familia con la mascota de verdad que en el 2019 tenemos que rescatar esas experiencias ya les hablaba de la experiencia de usuario y es muy importante siempre que estemos en digital genera una experiencia real una experiencia física encontrarnos con nuestros clientes con nuestros amigos con nuestros seguidores en un espacio generar espacios de conexión de networking esa es una de las tendencias para este 2019 experiencia de usuario para complementar un poco lo de ayer que hablábamos yo les quiero invitar a que nos conectemos un poco más voy a hacer un entrenamiento o hacer una capacitación gratis el 15 de enero les voy a decir dónde cuando como quiero que estén pendientes allí porque en el 2019 venimos con mucho mucho contenido de valor experiencias en el 1.0 no solamente en el digital nos vemos chao